Buenos días a todos, esta semana el grupo sigue trabajando como hasta ahora, la verdad es que estoy encantado de cómo los chicos están trabajando, venimos de una derrota que fue dura por cómo se produjo, pero bueno, la verdad es que el equipo ha sido capaz de seguir trabajando sin darle mucha importancia al resultado, sino sobre todo a los aspectos en los que nos equivocamos y en los que no supimos competir como debíamos contra un equipo como Huelva. Durante la semana hemos tenido una incorporación importante que es la de Silvester Berg, que ahora mismo está entrenando con nosotros, eso facilita mucho el trabajo de la semana, sobre todo porque podemos tener 10 jugadores, que es la excepción, normalmente entrenamos con menos jugadores y bueno, pues este fin de semana nos enfrentamos a DKV San Fernando, un equipo que allí literalmente nos pasó por encima, tácticamente y físicamente y bueno, nosotros ahora somos un equipo completamente diferente, creo que hemos aprendido a competir, pero ahora tenemos un reto por delante que es el de intentar jugar la fase de ascenso, no es un objetivo, creo que todo el mundo lo tiene que tener claro, creo que el equipo ha conseguido tener una seña de identidad que es la de competir todos los partidos y eso es lo que vamos a intentar, pero si el objetivo o el reto como he dicho no se consigue, no va a haber ningún problema, lo que sí es cierto es que esa ilusión que tienen los jugadores, pues no la voy a perder, entonces lo digo abiertamente, nosotros vamos a luchar por conseguirlo y si como digo no pasa, pues igual de orgulloso que los tuyo ahora mismo. Los cinco, los cinco, sí. Ahora mismo pues dependemos de nosotros porque nos quedan dos partidos y a ellos, a dos hermanas les queda uno, si ellos ganan nos obligan a ganar los dos porque perdimos el básquet, en ese momento nuestro nivel competitivo no estaba acorde con la liga y no nos vamos a arrepentir, pero hay que tenerlo también en cuenta, que una liga como esta, pues si te deja llevar en algún partido, pues pasa esto y como lo tenemos claro, pues ahora lo tenemos que subsanar compitiendo lo mejor posible y bueno, pues esperando a ver también que hace dos hermanas, pero tenemos que hacer nuestro trabajo, está claro. Bueno, lo del tema de la competencia lo tiene que responder Roberto, que es el que decide quién juega y quién no. A nivel mental del jugador, pues evidentemente si hay dos cuatros y él también es cuatro, son tres para repartir minutos, lo normal es que tenga menos minutos, pero bueno, también puede ser una motivación para él, ¿no? Yo que convivo con él todos los días, yo lo veo perfecto, es un chico que trabaja con buena mentalidad, que tiene claro dónde quiere llegar y bueno, pues como todo el mundo, tiene partidos buenos, partidos regulares y partidos malos. A nosotros sobre todo nos viene bien por eso, porque tenemos diez jugadores, él se va a encontrar más a gusto porque conoce a los compañeros, no es lo mismo que tú llegas, viajas de Huesca, te pone ahí el entrenador con el EVA y ya le a jugar, eso es difícil y él lo está haciendo muy bien porque nos ayuda a competir cada día, no pone ni una mala cara, acepta la corrección, que es una de las cosas más importantes para un balón joven, que sea entrenable y él lo es y luego pues para el equipo si nos viene bien. Si hablamos de competir, que entrene Silvestre con nosotros es fabuloso, a él personalmente pues va a estar más cansado, eso lo sabe. ¿Que va a tener mejores sensaciones? Seguro, seguro porque no es lo mismo saber cómo se mueve o cómo te va a pasar el balón, voy a poner un nombre Javier Vasallo a que te lo pase Ricardo Uri, no es lo mismo, ¿no? Entonces esto es una de las cosas que trabajaremos durante la semana y que podemos tener una gama de recursos mucho mayor, ¿no? Podemos trabajar contra zona que no lo hemos hecho nunca, podemos hacer alguna presión, podemos hacer algo diferente que suponga pues algo que podamos hacer contra el rival que nos enfrentemos. A día de hoy no lo hemos hecho, hacemos lo que creemos que tenemos que hacer para mejorar pero no pensando en el rival. Ahora, no sé si lo haremos, pero ahora podemos hacerlo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!